Y seguimos recorriendo el área metropolitana Paraná Campania ahora en Colonia Avellaneda FM 100.9 Señal, estamos aquí en ruta 12, kilómetro 14 y medio, Raquel, Edgardo, Graciela, una sorpresa, ha llegado gente con donaciones y está también Papá Noel. Raquel, impresionante la ayuda, ¿no? La gente regala, la gente da, la gente es muy solidaria y estamos muy agradecidos por eso. Llegó el camión para cargar las donaciones, pero hay una estiqueta en esta bolsa en donde los chicos también escriben cartas al momento de dejar su juguete. Claro, porque dejan juguetes también y en este caso una notita de un niño que se llama Kevin que la escribió él mismo y le dice, para ti sé que te va a gustar, son cosas de armar. Y le deja entonces el saludo en su juguete. También ellos están llegando con juguetes también, cosa que es una novedad de este año en la zona porque años anteriores eran solamente ropa, pañales, comestibles y en este caso tenemos, si bien tenemos mucha ropa, pero tenemos juguetes de los chicos. Hay juguetes que quiere entregar el amigo, ahora vamos a presentarlo. ¿Cómo te llamás? Máximo. Máximo, ¿les vamos a dar los juguetes a quién? ¿A Papá Noel? Para que se los dé a otros chicos en este 11 por todos. Papá Noel, a ver ahí agarrando los juguetes. Muchas gracias, pero muchas gracias, mi amor. Mucha gente paró en la ruta también a sacarse fotos con Papá Noel. Hay que desprenderse de los juguetes, no es fácil. Los juguetes sí, la verdad que sí. Ayudar hace bien y se están cargando las mismas en este camión que va a recorrer también otras localidades como San Benito para poder llevar luego las donaciones a Sala Amayo. Agradecemos al joven camionero que también llegó acompañado por un familiar a cargar las bolsas, ¿no? Sí, hay que trabajar. Hay que trabajar mucho. Sí, bastante. ¿Sí? Sí. ¿Cómo decidiste participar con tu camión? Y casi todos los años con los chicos de la radio nos prendemos y ellos consiguen las donaciones, nosotros hacemos el viaje y llevamos las cosas a Sala Amayo. ¿Y venís en familia? Sí, obvio. ¿Ayudarse bien? Ayudarse bien. Muchas gracias. Así nos vamos con esta imagen desde Colonia Avellaneda, allí a Sala Amayo. Increíble las donaciones que han llegado a este lugar. Gracias. 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 Gracias.